Hola a todos, muy buenos días. Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la Universidad, te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos la edición con los destacados. La Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNCE organizó una jornada de presentación de reglamentación de la propiedad intelectual. Esta charla estuvo destinada a docentes e investigadores que actualmente trabajan en la producción de conocimiento. Disertó el abogado y magíster en propiedad intelectual, doctor Fernando Juárez, quien presentó este proyecto de reglamento que apunta a proteger todas las creaciones intelectuales que se generan en el ámbito de nuestra Casa de Estudios y los derechos que se usarán con respecto a este tema. La Comunidad de la Facultad de Humanidades realizó la Cuarta Caminata Saludable, organizada por la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia. Un gran número de alumnos, docentes y no docentes, partió desde el hall central de esa unidad académica y salió a recoger las calles del Valle Belgrano para promover la importancia del ejercicio físico. Al finalizar, la Dirección de Deportes del Ministerio de Acción Social realizó una exhibición de gimnasia aeróbica y se sortearon premios entre los participantes. Nuestra editorial participó en la edición 2016 de la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, Alemania. La directora editorial, magíster Ester Azubel, viajó a esa ciudad para participar con los títulos de Edunce, junto a otras 13 editoriales universitarias en el sector que la Cámara Argentina del Libro dispuso para la exhibición del material. Además, se realizaron presentaciones de títulos y mesas de negocios sobre derechos de autor. La Escuela de Emprendedores dictó una charla dirigida a alumnos del Colegio San Francisco de Asís de la Ciudad Capital. Esta charla estuvo destinada a los estudiantes que cursan el último año del nivel secundario y tuvo por objetivo despertar el espíritu emprendedor para motivarlos a generar sus propios proyectos de negocios en el futuro. Estuvieron presentes en el encuentro el coordinador de la Escuela de Emprendedores, autoridades y docentes del colegio. Lo que estamos por hacer aquí es una jornada taller sobre emprendedorismo de impacto social. En este caso tenemos dentro de la UCE, la Escuela de Emprendedores, un programa que está destinado para estudiantes de los quintos años de los colegios secundarios. En este caso, el San Francisco de Asís. Bueno, nuestra intención es dar el primer módulo, lo que es el programa que está dividido en tres. El primer módulo trata sobre la motivación, la creatividad del sistema emprendedor, la innovación y el análisis de oportunidades. Siempre en este caso, desde la perspectiva del emprendedorismo con impacto social. El tener esta oportunidad, estos espacios que, bueno, en este caso nos brinda el Colegio San Francisco de Asís para difundir una idea desde la ética, desde la responsabilidad social, que los chicos se identifiquen con determinadas problemáticas que son de nuestra provincia, de nuestra región y que puedan comenzar con la idea, a desarrollar alguna solución creativa e innovadora para alguna problemática y que a través de eso puedan hacer negocio, es lo que nos inspira, digamos. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad organizó una charla destinada a futuros ingresantes a través de su gabinete de mediación. Estamos trabajando en un encuentro entre los profesionales, los egresados y los ingresantes a las distintas carreras de la facultad. Este encuentro tiene por objetivo que los aspirantes a una carrera puedan conocer, a través de distintas preguntas que ellos puedan realizar a los profesionales, las tareas, el campo laboral, la incumbencia laboral, todos aquellos interrogantes que suelen darse en un estudiante cuando quiere elegir una carrera. Una de las iniciativas que ha surgido desde la coordinación del sistema de tutorías es poder hacer más presente el tutor, su rol y su función. Es por ello que dentro de lo que es el GAME y en el ingreso universitario, este espacio ha sido pensado justamente para articular la actividad del tutor y este encuentro del ingresante con la universidad. Bueno, el rol que desempeñamos como tutores a lo largo de todo el año y en realidad desde que los estudiantes aspiran a ser ingresantes de la facultad es justamente brindarles el acompañamiento en esta transición que implica el cambio desde el estudio secundario, desde las instituciones secundarias a el ámbito universitario que el que tiene la posibilidad de hacerlo, se nota la diferencia, se nota el cambio y es importante que esta transición sea acompañada por justamente estudiantes que ya hemos pasado por eso y que podemos llegar a empatizar un poco más con los aspirantes y los ingresantes, los aspirantes a ingresantes. El Centro de Lenguas Extranjeras está utilizando un novedoso software de computación para facilitar la enseñanza en idiomas. Hemos conversado con las docentes de esta área y nos comentan esto. CESELEX es, como su nombre lo dice, es el Centro de Servicios en Lenguas Extranjeras. Uno de los principales servicios que brindamos al público es el de cursos de conversación en cuatro idiomas, inglés, francés, italiano y portugués. Tenemos varios niveles en cada uno de esos idiomas. En cuanto al funcionamiento del laboratorio de idiomas, también cabe destacar que este año logramos hacer un convenio con la Universidad de Solent en Southampton, en el sur de Inglaterra, por el cual todos los años estaremos enviando un grupo de alumnos a hacer cursos allí de perfeccionamiento durante 15 días. En cuanto a otros servicios que brinda nuestro centro, tenemos traducciones, hacemos traducciones para el público. Además, hacemos cursos a medida, es decir, la gente nos pide cursos especiales y nosotros los diseñamos a medida. Una de las características de los talleres de idiomas que pertenecen al CESELEX es estar totalmente allornados y permanentemente actualizados en bibliografía, en capacitación docente, porque nosotros pasando un año nos capacitamos en el extranjero y también en cuanto a la incorporación de lo que ahora se conoce como las TICs. Nosotros contamos con una herramienta que es el uso de una pizalla interactiva, lo que le está dando también un enfoque, valga la redundancia, más interactivo, más participativo, más integrativo, porque en esa pizalla se incorporan todas las tecnologías de voz, de audio, de video. Nosotros estamos usando una que se llama Mimio Teach. Lo que estamos haciendo ahora es comenzar a capacitar a todos aquellos docentes o instituciones que deseen familiarizarse con el uso de esta herramienta, pueden acudir a nosotros para recibir esa capacitación. Hasta aquí les presentamos las noticias de esta semana. Muchas gracias por seguirnos del otro lado, como todos los viernes, aquí en este Info 11. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!